El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar de los derechos de los niños. Es celebrado en varios países en diferentes fechas. Derechos del Niño. A un nombre, a ser niños, a crecer en libertad, a recibir protección, a recibir cuidados especiales, a tener una familia, a no ser discriminados, a no ser abandonados a la salud, a recibir sus deberes. Obedecer a sus padres, ser solidario, estudiar, atender en clase, respetar a los mayores, respetar a los demás niños, obedecer al profesor, respetar al entorno, decir siempre la verdad, aprovechar la comida, cumplir las promesas. Felicidades en su día.